El sol nunca sabrá De la florestancia Del aire en invierno Y los astrofísicos del sol Y las estrellas en el universo Y yo, que hace casi cuatro días Y no te veo De hecho de menos Y yo, que hace casi cuatro días Que no te veo De hecho de menos Todos los pensadores Hacen sus manifiestos Pero en algo mienten Así que ante la duda Te ha dado una duda de todo Que todo es relativo Pero yo no puedo Ni tan poco miento Si se me olvida algo Si se me olvida algo Te digo que te quiero Y te digo que te quiero Y yo, que hace casi cuatro días 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 Y yo, que hace casi cuatro días